En ese momento se volvió Jesús a ella y le dijo Mujer, ¿qué me pides? Estaba con el velo, se echó a los pies de Jesús y dijo Señor, ayúdame, mis dos hijas en Naim están atormentadas por el demonio Yo sé que tú las puedes ayudar si quieres Todo está en tu poder Jesús le dijo Vete a casa, tus hijas te saldrán al encuentro Pero purifícate Son los pecados de los padres los que están sobre esas hijas Esto último lo dijo en voz baja Y ella contestó Señor, yo lloro desde hace tiempo mis pecados ¿Qué debo hacer? Jesús le dijo que debía librarse de las riquezas injustas Mortificar su cuerpo Orar Ayunar Dar limosna y compadecerse de los enfermos Ella llorando prometió hacer todo esto Y salió contenta de allí Ana Catalina Emery Visiones y revelaciones completas Cuarta parte La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima Época V Desde la segunda fiesta de los Tabernáculos Hasta la primera conversión de la Magdalena Dieciocho La viuda Lais y sus hijas Encontrábase allí la vida pagana Lais de Naim Que pedía ayuda para sus dos hijas Sabia y Atalia Que eran tormentadas en su casa por el demonio de tan espantosa manera Que debía tenerlas encerradas Estaban furiosas Eran arrojadas de un lado a otro Mordían y se herían unas a otras Nadie podía acercarse a ellas A veces yacían pálidas del todo Como muertas O con convulsiones La madre se había trasladado hasta aquí con sus criados Y algunos siervos Permanecía a la distancia con deseos de que Jesús se acercase a ella Pero siempre veía que Jesús se dirigía a otros Ya no podía contenerse Y gritaba de tanto en tanto ¡Ah, Señor, ten piedad de mí! Parecía que Jesús no la quería escuchar Las mujeres que estaban a su lado Le decían que clamase ¡Señor, ten piedad de mis hijas! Puesto que a ella nada le faltaba Pero ella respondió Son mi carne Y si él se compadece de mí Tiene compasión también de mis hijas Jesús dijo entonces Conviene que yo reparta primero el pan a los hijos Antes que a los extranjeros Respondió ella Es muy cierto Tú tienes razón, Señor Yo quiero esperar Y volver de donde he venido Si tú hoy no me quieres ayudar Puesto que no soy digna Jesús había terminado de sanar a enfermos Y los sanados se alejaban Llevando sus camillas y alabando al Señor Jesús, sin volverse hacia la infeliz mujer Parecía que se quería alejar de allí Se contristó mucho la mujer y pensó ¡Ah! No quiere ayudarme En ese momento se volvió Jesús a ella Y le dijo Mujer ¿Qué me pides? Estaba con el velo Se echó a los pies de Jesús Y dijo Señor Ayúdame Mis dos hijas en Naim Están atormentadas por el demonio Yo sé que tú las puedes ayudar Si quieres Todo está en tu poder Jesús le dijo Vete a casa Tus hijas te saldrán al encuentro Pero purifícate Son los pecados de los padres Los que están sobre esas hijas Esto último lo dijo en voz baja Y ella contestó Señor Yo lloro desde hace tiempo mis pecados ¿Qué debo hacer? Jesús le dijo que debía librarse de las riquezas injustas Mortificar su cuerpo Orar Ayunar Dar limosna Y compadecerse de los enfermos Ella llorando Prometió hacer todo esto Y salió contenta de allí Esta mujer había tenido Esas dos hijas fuera del matrimonio Sus tres hijos legítimos Vivían lejos de ella Y ella poseía algo que era de ellos Era muy rica Y vivía como suelen hacerlo Gente ricas Con pesar de sus culpas Pero con todas sus comodidades Estas dos hijas estaban encerradas en piezas aparte En el momento que Jesús hablaba con la madre He visto que estas hijas caían como desmayadas Y que el demonio las dejaba saliendo de ellas Como un vapor oscuro Llorando mucho y del todo cambiadas Llamaban a su cardiana Y le decían que se sentían del todo libres y buenas Cuando oyeron que su madre había ido a ver al profeta de Nazaret Quisieron ir a su encuentro Acompañadas de mucha gente de la vecindad Llegaron como a una hora de distancia de Naim Donde encontraron a la madre que volvía Y le contaron todo lo sucedido La madre continuó su viaje a la ciudad Pero las hijas Acompañadas por sus guardianas y sus siervos Se dirigieron a Meros para presentarse ante Jesús Puesto que habían oído que Jesús predicaría allí al día siguiente Mientras tenían lugar estas curaciones Llegaba Manajem El ciego de nacimiento A quien había dado la vista Jesús Venía de Betania con los dos sobrinos de José de Arimatea Jesús lo había enviado a Betania al lado de Lázaro Traía algún dinero y obsequios que las santas mujeres enviaban para la comunidad Jesús habló con el recién llegado Dina, la samaritana convertida Había estado en Cafarnaún con las santas mujeres Y había ofrecido ricos regalos a la comunidad Como también la Verónica y Juana Chusa De vuelta habían visitado a Magdalena Encontrándola muy cambiada Estaba triste Y parecía que sus buenas cualidades Iban a sobreponerse a sus malas pasiones Habían llevado consigo a Betania A Dina, la samaritana También había ido a Betania Una viuda de edad Rica Que había puesto todo lo suyo a disposición de Marta Para socorrer a la comunidad de Jesús Como los fariseos invitasen a Jesús a una comida Le preguntaron si pensaba traer a sus discípulos Que según ellos Eran jóvenes sin instrucción ni experiencia Para tratar con ellos Que eran sabios Jesús les respondió Que a quien invitaba a Él Invitaba también a los de su casa Y quienes a estos no querían No querían tampoco a Él Se conformaron y dijeron Que trajese también a sus discípulos Fueron entonces todos a la ciudad Donde estaba la sala de la comida Durante este tiempo Jesús enseñó con parábolas y comparaciones La posesión que tenía Lázaro delante de Meros Consistía en campos de buena fruta Había caminos de almendras Vivían aquí los peones de Lázaro Y recogían la fruta para venderla Ahora estos mismos trabajadores Estaban encargados de atender a Jesús Y a sus discípulos Esta larga estadía de Jesús aquí Había sido ya concertada con Lázaro En Ainón Y las mujeres habían estado antes Para el arreglo Por eso la gente de esta región Ya esperaba a Jesús Antes que Jesús se dirigiera Al día siguiente de nuevo a la montaña Enseñó en Meros junto al pozo De nuevo reprendió a los fariseos El abandono en que dejaban al pueblo Después se dirigió a la montaña Y dijo el sermón como el de la montaña Y para despedirse volvió a hablar de los talentos Y del que entierra el hombre perezoso Había algunos que estaban en la montaña Desde hacía tres días sin moverse Aquellos que no tenían que comer Y no podían volver a sus casas Fueron atendidos por los discípulos Y servidos Jesús fue rogado por el tío de Judas Iscariote Llamado Simeón A venir al poblado de Iscariot Y Jesús se lo prometió Este Simeón era un anciano piadoso De rostro oscuro Y ágil de movimientos Cuando Jesús bajaba del monte Le esperaban algunos enfermos Que podían caminar Jesús los sanó Sucedió esto en el camino Entre el albergue y la posesión de Lázaro En el lugar donde fueron servidas Las gentes que habían venido Al sermón de Jesús Por medio de los discípulos En el mismo sitio Donde ayer había estado esperando La pagana Lais Para pedir a Jesús La curación de sus dos hijas endemoniadas Le esperaban ahora a esas dos hijas A Talia y Sabia Con sus criadas y siervos Ellas dijeron Señor No hemos creído ser dignas De escuchar tus palabras sobre el monte Y te esperamos aquí Para darte gracias Porque nos has librado Del poder del enemigo Jesús les mandó levantarse Y alabó la paciencia La humildad y la fe de su madre En cuanto había esperado A que él repartiese el pan a los hijos Antes de atender a los extraños Les dijo que ahora Ella pertenecía también A los de su casa Pues había reconocido Al Dios de Israel En su misericordia Que su Padre Celestial Le había enviado a él Para repartir ese pan A todos los que creyesen En su misión E hicieran penitencia De sus pecados Después de esto Hizo traer por los discípulos Algún alimento Y le dio a cada una de ellas Y a sus acompañantes Un trozo de pan Y un pescado Y les dio una profunda Explicación y enseñanza Sobre esto mismo Después se retiró Con sus discípulos A su albergue Una de las doncellas Era de 20 La otra de 25 años Por efecto de su estado Y de haber permanecido Mucho tiempo encerradas Estaban pálidas Y descoloridas Yusk ¡Suscríbete al canal!